Seguimos con camioneros haitianos que agradecen la flexibilización del gobierno dominicano para permitir la compra de alimentos, quienes solicitaron un permiso tras tener sus visas vencidas. Además de Santiago Rodríguez, un hombre muere aplastado por una máquina donde trabajaba. Javier Genao con más de esas informaciones en directo desde Dajabón. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Mientras en Haití, todo continúa con el conflicto debido a las bandas que mantienen en azote a ese territorio caribeño. De este lado de la frontera, en Dajabón, el grupo de camioneros haitianos que habían solicitado al gobierno dominicano un permiso especial para poder entrar a comprar alimentos a República Dominicana. Este jueves agradecieron la flexibilidad al gobierno dominicano de parte de Luis Abinader. Gracias, señor presidente. Tú sabes, él le dio la facilidad a los choferes para que ellos puedan entrar, a caer y regresar en Haití sin problema hasta ahora. Tú ves, tú sabes, presidente, hombre bueno. Y yo le doy gracias, después de Dios, y me entendió el mensaje que yo lo mandé, y me entendió, me dio la respuesta. Gracias a Dios, que Dios le dé mucho, mucho, mucho vida y salud al presidente y la familia, al pueblo dominicano. En otra información, en el día de hoy murió aplastado en una máquina tipo robot en la empresa Cola Real. El empleado Félix María Hernández Humeyes, de 43 años de edad, el mismo tenía 15 años laborando en la institución. Una persona muerta, la investigación está iniciándose, él trabaja en una empresa y producto de un accidente parece. Vamos a seguir investigando, vamos a hacer lo debido a los fines de determinar la situación. Y se va a enviar a Alina Sif a realizarle la autopsia que establece la ley, ya que es una muerte accidental o violenta. Entonces, tenemos que determinar eso. Su cuerpo fue llevado a una clínica de la provincia de Santiago Rodríguez y luego examinado por parte del Ministerio Público y del Médico Legista. Es la información que manejo desde Dajabón. Buenas tardes.